Irene, ¿sabes jugar? Porque recién te has instalado esto ¡Ah, estoy muteado! ¡Qué burro! Irene, ¿tú sabes jugar o no? Porque es la primera vez que descargas el juego Pero porque no es mi ordenador Este tampoco ¿Qué? El ordenador que tengo no es mío Me lo han dejado para poder jugar al Minecraft ¿Quién te lo ha dejado? Mi ex Uhhh Entonces no es tu ex pues Porque si fuera tu ex ni le hablarías ¿Cómo que no? ¿Por qué los ex te tienen que odiar? ¿Qué es eso? Se le salió los tóxicos Ahora todos hablan con sus ex hijos de la gran verga Ay Váyanse todos Cochino